¡Hola de nuevo, amigos y amigas! Aquí tenéis el resultado de las votaciones de los libros de vuestros votos para elegir la próxima lectura. Ha salido sangre en la piscina y para aquellas personas que entréis por primera vez, mi nombre es Ezequiel y como veis aquí elegimos entre todos cuál va a ser el siguiente libro para leer. Así que si te gusta la propuesta y el contenido del canal, pues te invito a que te suscribas y además como consejo que le des ahí a la campanita, el botoncito que hay al lado del botón de suscribirse y le des a activar todas las notificaciones ya que YouTube últimamente no está compartiendo el contenido y así pues te mandará una notificación cada vez que suba un vídeo y no te pierdes el resto de capítulos. Y nada, ahora sí vamos a empezar con la lectura. Capítulo 1. Cierto viernes, a las seis y trece de la mañana, Lucía Ancátel descorrió los párpados. Contempló el nuevo día con ojos azules de sorprendente tamaño. Despabilose al instante como de costumbre y se dispuso a enfrentarse con los problemas que su mente, increíblemente activa, había evocado ya. Sentía la urgente necesidad de consultar y conversar con alguien y su elección recayó sobre Mitch Hartcastle, una prima suya, muy joven, que llegara a The Hollow la noche anterior. Saltó, pues, de la cama. Se echó una bata sobre los hombros, que los años no habían hecho desmerecer, y avanzó por el pasillo en dirección a la alcoba de Mitch. Mujer de desconcertante rapidez de mensamiento, Lady Ancátel, como era su invariable costumbre, dio principio a la conversación mentalmente, recurriendo a su fértil imaginación para suministrar las contestaciones de Mitch. ¿Se hallaba aquella conversación imaginaria en todo su apogeo cuando abrió la puerta del cuarto de Mitch? ¿Con qué, querida? Tendrás que reconocer que este fin de semana va a presentar dificultades de verdad. ¿Eh? ¿Cuál? gruñó Mitch, despertando bruscamente de un sueño profundo, satisfactorio y reparador. Lady Ancátel cruzó hacia la ventana, abrió las persianas y alzó la cortina con un rápido movimiento, dando paso a la pálida claridad de un amanecer de septiembre. ¡Pájaros! murmuró, atisbando por el vidrio con gesto de bondad y de placer. ¡Qué ricos! ¿Cómo? Sea como fuere, el tiempo no ofrecerá obstáculos. Da la impresión de que continuará bueno. Algo es algo. Porque, si una serie de caracteres incompatibles se ven obligados a permanecer encerrados en casa, ¿estarás de acuerdo conmigo en que la situación se hace diez veces peor? Juegos de salón, quizá. Lo que resultaría igual que el año pasado. Que jamás podré perdonarme por lo de la pobre Gerda. Le dije a Enrique más tarde que tuve muy poco tacto. Y una no tiene más remedio que invitarla, claro está. Porque sería tan grosero invitar a Juan y no invitarla a ella. Pero la verdad, eso complica las cosas. Y lo peor es que ella es tan buena y simpática. Con franqueza. A veces sí que parece raro que una muchacha es tan agradable como Gerda. Está tan desprovista de inteligencia. Y si eso, a lo que se refieren cuando hablan de la ley de compensación, no me parece nada justo. Pero, ¿de qué estás hablando, Lucía? Del fin de semana, querida. De la gente que llega mañana. He estado pensando en eso toda la noche y no sabes lo que me preocupa. ¿Con qué es un alivio discutirlo contigo, Mitch? ¿Tienes siempre tanto sentido común y eres tan práctica? Lucía, dijo Mitch con severidad. ¿Tú sabes la hora que es? Con exactitud, no. Ya sabes bien que fijamente nunca lo sé. Son las seis y cuarto. Sí, querida, murmuró Lady Ancatel, sin dar muestra alguna de constricción. Mitch la miró con severidad. ¡Cuán exasperante! ¡Cuán completamente imposible era Lucía! La verdad, pensó Mitch, no sé por qué la aguantamos. Sin embargo, no bien se hizo esta pregunta, halló la contestación. Lucía Ancatel estaba sonriendo y, al mirarla a Mitch, sintió el extraordinario y persuasivo encanto que había ejercido Lucía durante toda su vida y que, aún ahora, pasados los sesenta años de edad, seguía sin fallarle. Por él, habían soportado inconveniencias, molestias y desconciertos, personas de todo y por todo el mundo, potentados extranjeros, embajadores, funcionarios del gobierno. Era la infantil delicia, el infantil placer que sus propios actos le proporcionaban lo que desarmaba y anulaba toda crítica. Bastaba con que Lucía abriera aquellos hojasos azules y tendiese los frágiles manos y murmurara. ¡Oh! ¡Cuánto lo siento! Para que se desvaneciera todo resentimiento. ¡Querida! Dijo Lady Ancatel. ¡Cuánto lo siento! ¡Debiste advertírmelo! Te lo estoy advirtiendo ahora, pero es demasiado tarde. Estoy completamente despabilada. ¡Ah, qué lástima! Pero sí que me ayudarás, ¿verdad? ¿En lo que al fin de semana se refiere? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lady Ancatel se sentó en el borde de la cama. No era, pensó Mitch, como si cualquier otra persona lo hubiese hecho. Resultaba tan ingrávido el acto, como si un hada se hubiera posado un segundo allí. Lady Ancatel tendió las manos blancas, que parecían revolotear como mariposas, en gesto encantador y de impotencia. Viene toda la gente que no debiera. La gente que no deberá juntarse, quiero decir. No que sean insoportables en sí. Todos ellos son encantadores, en realidad. ¿Quién viene? Mitch se apartó el espeso, negro y áspero cabello de la cuadrada frente con un brazo moreno y consistente. Ella sí que no tenía nada de ingrávida, ni de aspecto de hada. Pues, Juan y Gerda. ¿Eso está bien, en sí? Quiero decir que Juan es delicioso, muy atractivo. Y en cuanto a la pobre Gerda, bueno, hemos de ser todos bondadosos con ella. Muy, muy bondadosos. Impulsada por un vago instinto, Mitch dijo, Vamos, no es para tanto. Oh, querida, es una verdadera pena. Un cuadro lastimero. Esos ojos. Y nunca parece comprender una palabra de lo que se le dice. Y no la comprende, en efecto. Aseguró Mitch. La que tú dices, al menos. Pero no tiene ella la culpa. Corren tan a prisa tus pensamientos, Lucía, que, para no quedarse atrás, tu conversación da unos saltos asombrosos. Te comes todos los eslabones y no hay manera de relacionar una frase con la otra. Igual que un mono, murmuró Lady Ancatel, vagamente. Pero, ¿quién más viene, aparte de los Cristo? Supongo que Enriqueta. El rostro de la dama se animó. Sí, es un verdadero baluarte. ¿Alguien con quien se puede contar? Siempre lo es. Enriqueta es bondadosa de verdad. De una bondad maciza. ¿Sabes? No solo superficial. Será una gran ayuda con el caso de Gerda. Fue maravillosa el año pasado. Cuando jugamos a hacer ripios. O a citar extractos. O a componer palabras. O lo que fuera. Y todos habíamos terminado y estábamos leyendo lo que habíamos hecho. Cuando nos dimos cuenta de pronto de que la pobre Gerda ni siquiera había empezado. Ni siquiera estaba segura de a qué estábamos jugando. Fue terrible, ¿verdad, Mitch? Lo que no acabo de comprender, contestó la muchacha, es porque viene nadie a pasar unos días con los Uncattle. Entre devanarse los sesos, aguantar los juegos de salón y soportar tu singular manera de hablar, Lucía, querida. Sí, querida. Debemos ser algo insoportables. Y para Gerda debe ser odioso. Muchas veces pienso que, si tuviera una pizca de energía, no aparecería por aquí. Pero, sea como fuere, la cosa es que la pobre parecía tan aturdida y, bueno, dolida. Y Juan daba la sensación de estar impaciente. Y a mí no se me ocurría cómo arreglar la situación. Y fue entonces cuando le estuve tan agradecida a Enriqueta. Se volvió hacia Gerda y la interrogó acerca del suéter que llevaba. Un suéter horrible, de un color verde lechuga descolorido. Deprimente y como de saldo. Y Gerda se animó enseguida. Parece ser que lo había hecho ella misma y Enriqueta le pidió el modelo. Y Gerda se puso tan contenta y se sintió tan orgullosa. Y eso es lo que quiero decir de Enriqueta. Siempre sabe hacer esas cosas. Es una especie de don. Se toma molestias, dijo Mitch lentamente. Sí, y sabe lo que decir. Ah, murmuró Mitch. Es que no se conforma con decir... ¿Sabes tú, Lucía, que Enriqueta llegó incluso a hacerse ese suéter? ¡Santo Dios! Y... ¿se lo puso? Y se lo puso. Enriqueta no hace las cosas a medias. ¿Y era muy horrible? No, llevándolo Enriqueta resultaba muy bonito. Sí, claro, era de esperar. En eso estriba la diferencia entre Enriqueta y Gerda. Todo lo que hace Enriqueta lo hace bien y sale bien. Es hábil en casi todo, además de serlo en su especialidad. Estoy segura de que si el fin de semana se salva de un fracaso, se lo deberemos a Enriqueta. Se mostrará agradable con Gerda, distraerá a Enrique, mantendrá a Juan de buen humor y estoy segura de que resultará una gran ayuda en el caso de David. ¿David Ancatel? ¿Él? ¿Viene de la Universidad de Oxford? ¿O quizás sea de la de Cambridge? ¿Los muchachos de sus años son tan difíciles? ¿Sobre todo cuando son intelectuales? Lástima que no aplazaron lo de ser intelectuales hasta tener más edad. Así no hacen más que dirigirle a una miradas torvas y morderse las uñas. Y parecen estar llenos de manchas o granos. Y tener la mar de desarrollada la nuez de la garganta también. Y o se niegan a hablar, o hablan a voces, llevando a todo el mundo la contraria. De todas formas, como ya he dicho, confío en Enriqueta. Tiene mucho tacto, y sabe qué preguntas hacer. Y como es escultora, la respeta, sobre todo, puesto que no se limita a esculpir cabezas de niños y animales, sino que hace cosas avanzadas. Como esa cosa tan extraña de metal y escayola que expuso en el Salón de Artistas Modernos el año pasado. A mí me pareció la caricatura de una escalera. Se llamaba Pensamiento Ascendente, o algo así. Es una de esas cosas que impresionan a los muchachos como David. A mí, personalmente, me pareció una estupidez. ¡Qué Lucía! Pero algunas de las cosas de Enriqueta me parecen encantadoras. Aquella figura del fresno llorón, por ejemplo. Yo creo que Enriqueta tiene algo de talento, de genio, y es muy hermosa y muy agradable también, dijo Mitch. Lady Ancatel se puso en pie y se acercó a la ventana otra vez. Jugó distraída con el cordón de la cortinilla. —¿Por qué bellotas? —murmuró. ¿Bellotas? —En la extremidad del cordón de la cortinilla. —¿Cómo poner piñas de adorno en las verjas? —Quiero decir que alguna razón habrá. —Porque el mismo trabajo costaría poner una pera o algo así. —Pero siempre ponen una bellota. —Fruta de roble, como la llaman en las palabras cruzadas. —Las que dan a los cerdos, ¿sabes? —Siempre me ha parecido la mar de raro. —No divagues, Lucía. Entraste aquí a hablar del fin de semana y no sé por qué te preocupa tanto. —Si consigues abstenerte de organizar juegos de prendas e intentas ser coherente al hablar con Gerda y encargas a Enriqueta de amansar a David el intelectual, ¿dónde está la dificultad? —Pues verás, en primer lugar, va a venir Eduardo, querida. —¡Ah! ¡Eduardo! —Mitch guardó silencio un instante, después de pronunciar el nombre. Luego preguntó. —¿Cómo se te ocurrió invitar a Eduardo a pasar aquí el fin de semana? —No le invité, Mitch. Ahí está la cosa. ¿Se invitó él? Te le gració preguntando si le admitíamos. —Ya sabes cómo es Eduardo. Cuán susceptible. —Si le hubiese contestado que no, probablemente no se hubiese vuelto a invitar jamás. —¿Es así? Mitch asintió con un movimiento de cabeza. —Sí, pensó. —¿Eduardo era así? Durante un instante vio claramente su rostro. —Aquel rostro tan querido. Un rostro que poseía algo del instrumental encanto de Lucía. Dulce, respetuoso, irónico. —¡Querido Eduardo! Dijo Lucía, como oco de los pensamientos de Mitch. Prosiguió con impaciencia. —¿Si siquiera decidiese Enriqueta a casarse con él? ¿Le tiene cariño? Me consta que sí. Si hubiesen pasado aquí un fin de semana sin los Christow... —Porque Juan Cristo siempre le produce un efecto desastroso a más no poder a Eduardo. —Juan, ¿sabes lo que quiero decir? Se crece y Eduardo decrece en idéntica proporción. ¿Comprendes? Mitch volvió a mover afirmativamente la cabeza. —Y no puedo decirles a los Christow que no vengan, porque esta visita quedó acordada hace tiempo. —¿Pero me dan los huesos, Mitch, que la situación va a ser difícil? David, con su gesto torvo, mordiéndose las uñas. Nosotros intentando que Gerda no se sienta fuera de lugar. Juan mostrándose tan positivo y Eduardo tan negativo. —Los ingredientes del pastel no son muy prometedores —murmuró Mitch. Lucía se sonrió. —A veces, musitó, las cosas se arreglan con una facilidad asombrosa. —He invitado al hombre de los crímenes a comer con nosotros el domingo. ¿Resultará una distracción, no te parece? —¿El hombre de los crímenes? —Como un huevo —asintió Lady and Cattle. —¿Se hallaba en Bagdad buscando la solución de no sé qué, cuando Enrique era gobernador? —¿O sería más tarde, quizá? —Le invitamos a comer junto con otras personas. —Recuerdo que vestía de blanco y llevaba una flor de color rosa en el ojal. —¿Y zapatos negros? —¿De charol? —No me acuerdo de gran cosa de eso, porque nunca me ha parecido muy interesante saber quién mató a quién. —Quiero decir que una vez muertos no parece importar gran cosa porque murieron, y el darle importancia y armar jaleo me parece una estupidez. —¿Pero se ha cometido algún crimen por aquí, Lucía? —¡Oh, no, querida! Vive en una de esas casitas nuevas tan raras. —Ya las conoces. De esas en que se pega uno con la cabeza contra las vigas. —Muy buen trabajo de fontanería y un jardín que no pega ni con cola. —A los londinenses les gustan las cosas así. —Creo que hay una actriz en la otra. —No viven con carácter permanente en ellas, como nosotros. —No obstante —murmuró Lady Ancatel vagando por el cuarto— supongo que eso les resulta agradable. —Mitch, querida, no sabes cuánto te agradezco que haya sido una ayuda tan grande. —No creo haber sido una ayuda muy grande que digamos. —¿De veras? Lucía la miró con gesto de sorpresa. —Bueno, duérmete ahora y no te levantes a desayunarte. Y cuando te levantes, sé todo lo grosera que quieras. —¿Grosera? —exclamó Mitch. —¿Por qué? —¡Ah! —Rió. —Comprendo. Eres muy perspicaz, Lucía. Tal vez te coja la palabra. Lady Ancatel sonrió y se retiró. Al pasar por delante de la abierta puerta del cuarto de baño y ver el escalfador y el hornillo de gas, se le ocurrió una idea. ¿A la gente le gustaba el té? Se dijo. Y a Mitch no la llamarían hasta dentro de mucho rato. ¿Le haría un poco de té? Puso el escalfador al fuego y siguió su camino pasillo abajo. Se detuvo ante la puerta del cuarto de su esposo e hizo girar el tirador. Pero Sir Enrique Ancatel, el hábil administrador, conocía a su Lucía. Le profesaba un cariño enorme, pero le gustaba dormir tranquilo. La puerta tenía echada la llave. Lady Ancatel marchó a su propia alcoba. Le hubiese gustado consultar a Enrique, pero igual daría hacerlo más tarde. Se acercó a la abierta ventana. Miró hacia el exterior unos segundos y luego bostezó. Se metió en la cama. Apoyó la cabeza en la almohada y, a los dos minutos, dormía como un lirón. En el cuarto de baño, el escalfador empezó a hervir y continuó hirviendo. —¡Otro escalfador hecho cisco, señor Guggen! Dijo Simmons, la doncella. El mayordomo Guggen sacudió la entrecana cabeza. Tomó el quemado escalfador y, acercándose a la despensa, sacó otro de una a la cena, donde guardaba media docena. —¡Ahí tiene, señorita Simmons! La señora jamás se enterará. —¿Hace estas cosas la señora con frecuencia? Inquirió Simmons. Guggen exhaló un suspiro. —La señora anunció. —Es muy bondadosa y muy olvidadiza a la vez. Pero, en esta casa, yo me encargo de que se haga todo lo posible para ahorrar a la señora molestias, disgustos y preocupaciones. Capítulo 2 Enriqueta Sabernik tomó una tira de barro. La frotó entre las manos y la aplicó a la escultura, dándole un golpecito para que se adhiriese. Estaba modelando la cabeza de una muchacha con la rapidez y la habilidad que sólo da la experiencia. Sonaba en sus oídos, aunque sin penetrar más allá del borde de su comprensión, el agudo lloriqueo de una voz algo ordinaria. —¿Y yo creo, señorita Sabernik, que yo tenía razón? —La verdad, dije, si vas a salirme por ahí, porque yo creo, señorita Sabernik, que una muchacha tiene la obligación de plantarse firme cuando de esas cosas se trata. —Usted ya me comprende. —No estoy muy acostumbrada, dije, a que me digan cosas así. Y sólo me resta decir que tienes una imaginación muy desagradable. —A una le molesta hablar así, pero yo creo que hice muy bien en plantar cara. —¿No le parece, señorita Sabernik? —Ya lo creo que sí, contestó Enriqueta con un fervor en la voz que hubiera podido inducir a creer, a quien la hubiese conocido bien, que no había estado prestando mucha atención a lo que le estaban diciendo. —¿Y si tu mujer dice cosas como esa? —dije, ¿qué culpa tengo yo? —No sé por qué será, señorita Sabernik, pero dondequiera que voy siempre parece armarse jaleo, y estoy segura de que la culpa no es mía. —¿Y es que los hombres son tan susceptibles? —¿Verdad que sí? —La modelo sonó una risita coquetona. —¿Una barbaridad? —asintió Enriqueta, con los ojos entornados. —¿Precioso? —estaba pensando. —Ese plano por debajo del párpado es precioso, y el otro plano que sube a encontrarse con él. —Ese ángulo junto a la mandíbula está mal. Tendré que rebajarlo y volverlo a construir. —Es difícil. En voz alta dijo con voz cálida y comprensiva. —¿Debe haber sido una situación muy difícil para usted? —A mí me parecen muy injustos los celos, señorita Sabernik, y muy ruines. —¿Comprende lo que quiero decir? —No es más que envidia. —Permítame que le diga, porque una es más guapa y más joven que ellas. Enriqueta, que estaba modelando la mandíbula, dijo —¡Sí, claro! Había aprendido con el tiempo a encerrar su mente en comportamientos estancos. Era capaz de jugar un partido de bridge, seguir una conversación inteligentemente, escribir una carta bien redactada, sin dedicar a ninguna de esas cosas más que una pequeña parte de su atención. Ahora se concentraba en conseguir que la cabeza de Nausicaa fuera formándose bajo sus dedos. Y el torrente de palabras rencorosas que brotaban de aquellos labios tan lindos e infantiles no llegaba a penetrar en las profundidades de su mente. Mantuvo la conversación en marcha sin esfuerzo. ¿Estaba acostumbrada a las modelos que se empeñaban en hablar? No tanto las profesionales. ¿Eran las aficionadas las que, desasosegadas por la obligada inactividad de sus miembros, buscaban la compensación rompiendo hablar y contando todos sus secretos? Con que lo que pudiéramos llamar una fracción superficial de Enriqueta la escuchaba y contestaba, mientras en el fondo, muy remota, la verdadera Enriqueta comentaba ¡Qué ordinaria y qué malintencionada! Pero, ¡qué ojos! ¡Qué maravilla de ojos! Mientras le ocuparan los ojos, que hablase la muchacha. Le pediría que guardase silencio cuando le tocara la vez a la boca. Resultaba curioso, si una se paraba a pensar, que aquel torrente de rencor pudiera escaparse por entre los labios de curva tan perfecta. ¡Maldita sea! exclamó Enriqueta para sus adentros con brusco frenesí. ¡Estoy echando a perder el arco de las cejas! ¡Qué demonios me pasa! ¡He dado demasiado énfasis al hueco! ¡Es agudo, no grueso! Dio un paso atrás, mirando confruncido entre cejo la escultura y luego a la modelo. Dori Saunders prosiguió. ¡La verdad! Dije, no veo yo por qué regla de tres no ha de hacerme tu marido un regalo si le da la gana. Y no creo, dije, que haya derecho a que hagas tú insinuaciones semejantes. Se trataba de una pulsera muy bonita, señorita Savernik, de una pulsera preciosa. Y, claro, es muy posible que el pobre no pudiera, en realidad, gastarse tanto dinero. Pero me resultó un gesto muy simpático y, desde luego, no tenía la menor intención de devolverla. No, 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 murmuró Enriqueta. Cayó un momento la modelo para luego añadir. Y no es como si hubiera algo entre nosotros. Algo desagradable, quiero decir. No había nada de eso. No, dijo Enriqueta. Estoy segura de que no lo había. Se despejó su entrecejo. Durante la media hora que siguió, trabajó como poseída de una especie de furia. Trozos de barro se le pegaron a la frente. Se le adhirieron a los cabellos al pasarse ella la mano por el pelo con impaciencia. Tenían sus ojos una expresión de ciega e intensa ferocidad. Empezaba a salirse. Empezaba a captar las características. Ahora, dentro de unas horas, cesaría su tormento. El tormento que, durante los últimos diez días, había ido intensificándose. Necesitaba algo. Algo que le permitiera empezar. Algo que diera vida a su propia visión. En parte realizada. Había recorrido a pie grandes distancias. Agotándose físicamente. Alegrándose de haberse cansado. Y, en todo momento, la había hostigado aquel anhelo urgente. Incesante. De ver. Tenían sus propios ojos expresión ciega al andar. Nada veía de lo que tenía a su alrededor. Estaba luchando. Haciendo esfuerzos continuamente para conseguir que aquel rostro se le acercara. Se sentía enferma. Disgustada. Y luego, de pronto, se había despejado la vista y... Con los ojos del cuerpo había visto frente a ella. En el autobús al que subiera distraída sin importarle un comino a donde fuera. Había visto... ¡Sí! ¡Anausica! Un rostro infantil. Labios entreabiertos. Ojos hermosos. Vacuos. Ciegos. La muchacha hizo parar y se apeó. Enriqueta la siguió. Ahora se hallaba completamente serena. Había encontrado lo que deseaba. El suplicio de buscar sin encontrar había terminado ya. Perdone que le dirija la palabra. Soy escultora profesional y con... Franqueza, tiene usted la cabeza que he andado buscando. Se había mostrado amistosa. Encantadora y autoritaria como sabía serlo siempre que quería algo. Dori Saunders pareció dudar. Alarmarse. Sentirse halagada. Pues la verdad... No sé qué decirle. Si no es más que la cabeza. Claro está... Nunca he hecho una cosa así. Ni pensarlo. Vacilaciones apropiadas. Delicada pregunta económica. Ni qué decir tiene que insistiría en pagarle a usted lo que cobra una modelo profesional. ¿Con qué? Ahí estaba Náusica asentada en la plataforma. Encantada con la idea de que fueran inmortalizados sus atractivos. Aunque no le gustaban ni pizca las muestras del arte de Enriqueta que veía desperdigadas por el estudio. Y disfrutando por poder revelar su personalidad a una persona cuya comprensión y atención parecían, sin duda alguna, completas. Sobre la mesa, junto a la modelo, yacían sus lentes. Los lentes que se ponía lo menos posible por vanidad. Prefiriendo tener que andar casi a tientas a veces porque... ¿Cómo le confesó a Enriqueta? ¿Era tan corta de vista que apenas podía ver a un metro de distancia sin las gafas? Enriqueta había movido la cabeza afirmativamente. Comprensiva. Comprendía ahora la causa de aquella mirada vacua y hermosa. Transcurrió el tiempo. Enriqueta soltó de pronto sus herramientas de modelar y se desperezó. Bueno, dijo, he terminado. Espero que no se habrá cansado usted demasiado. Oh, no, gracias, señorita Sabernake. Ha resultado la mar de interesante. ¿Es posible que esté hecho ya, de verdad? ¿Tan pronto? Enriqueta se echó a reír. Oh, no, no es que esté terminado por completo. Tendré que trabajar bastante aún en ello. Pero está terminado en cuanto a usted se refiere. He conseguido lo que deseaba. Construir los planos. La muchacha bajó lentamente de la plataforma. Se puso los lentes. E inmediatamente, la ciega inocencia y el encanto confiado de su rostro desaparecieron. Ahora no quedaba ya más que una belleza fácil, ordinaria, chavacana. Se paró junto a Enriqueta y contempló el modelo de barro. Oh, dijo Dubitativa, con desencanto en la voz. No se parece mucho a mí, ¿verdad? Enriqueta sonrió. No, no es un retrato. En realidad, casi podía decirse que no existía el menor parecido. Era la colocación de los ojos, el contorno del pómulo. Lo que Enriqueta había visto como nota clave esencial de su concepción de Nausicaa. Aquella no era Dori Saunders, sino una ciega de la que podía hacerse un poema. Los labios estaban entreabiertos como los de Doris, pero no eran los labios de Doris. Eran labios que hablarían otro idioma, que expresarían pensamientos que no serían los de Doris. Ninguna de las facciones estaba claramente diseñada. Era Nausicaa recordada, novista. Bueno, dijo la señorita Saunders, Dubitativa. Supongo que tendrá mejor aspecto cuando la trabaje usted un poco más. ¿Y de veras no me necesitará ya? No, gracias, dijo Enriqueta. Y gracias a Dios por ello, dijo en su fuero interno. Se ha portado usted muy bien. Le estoy muy agradecida. Se deshizo de Doris con habilidad y volvió a hacerse una taza de café. Estaba cansada. Estaba horriblemente cansada, pero feliz y tranquila. Gracias a Dios, pensó. Ahora volveré a ser humana. E inmediatamente sus pensamientos volaron hacia Juan. ¿Juan? pensó. Se le encendieron levemente las mejillas. Aligerósele el corazón. Juan se animó. ¿Mañana? pensó. Voy a The Hollow. Veré a Juan. Bebió el líquido caliente y fuerte, instalada en el diván. Se tomó tres tazas. Se sintió inundada de vitalidad. Resultaba agradable, pensó. Sentirse un ser humano otra vez. Y no la otra cosa. Era agradable haber dejado de sentirse inquieta, disgustada y hostigada. Agradable poder dejar de vagar por las calles buscando algo, con un sentimiento de irritación y llena de impaciencia, porque, la verdad, una no sabía lo que andaba buscando. Ahora, a Dios gracias, solo tenía que trabajar como una negra. ¿A quién le importaba el trabajo por duro que fuese? Soltó la taza vacía. Se puso en pie y volvió a Nausicaa. La contempló un buen rato y, poco a poco, el entrecejo se le fue arrugando. No era, no era del todo, ¿qué era lo que estaba mal? Ojos ciegos. Ojos ciegos que eran más bellos que ojo alguno que pudiese ver. Ojos ciegos que comprimían el corazón. Que emocionaban profundamente. Precisamente por eso, porque eran ciegos. ¿Había logrado plasmar eso, o no? Lo había logrado, sí. Pero había plasmado algo más también. Algo que no había sido su intención reproducir y en lo que ni siquiera había pensado. La estructura estaba bien, sí, sí que lo estaba. Pero, ¿de dónde venía aquella insinuación leve, insidiosa? La insinuación de una mente ordinaria, rencorosa. No había estado escuchando, no, en realidad. Y, sin embargo, sin saber cómo, le había entrado por los oídos. Salido por los dedos, introduciéndose en el barro. Y no podría. Sabía que no podría volverlo a sacar de allí. Apartó la mirada con brusquedad. Quizá fuera simple imaginación. Sí, imaginación había de ser. Lo vería de otra manera por la mañana. Pensó con dolor. ¡Cuán vulnerable es una! Cruzó, frunciéndole entrecejo hacia el otro extremo del estudio. Se detuvo ante su escultura de La Adoradora. Aquella estaba bien. Un magnífico trozo de madera de peral, con el grano adecuado. Lo había estado guardando durante mucho tiempo, como un tesoro, antes de emplearlo. Lo miró con gesto de crítica. Sí, estaba bien. No cabía la menor duda de ello. Lo mejor que había hecho desde hace tiempo... ¿Era para el grupo internacional? Sí, algo que valía la pena exhibir. Lo había plasmado todo bien. La humanidad. La fuerza de los músculos del cuello. Los hombros encorvados. El rostro levemente alzado. Un rostro sin facciones. Puesto que la adoración destierra a la personalidad. Sí, su misión, adoración y esa devoción final que se haya más allá, y no más acá, de la idolatría. Enriqueta exhaló un suspiro. Si quisiera, pensó, no se hubiera enfadado Juan tanto. Le había llegado de sobresalto aquella ira. Le había revelado algo de él que, en su opinión, ni él mismo conocía. Había dicho llanamente, No puedes exhibir eso. Y ella, con la misma fuerza, le había replicado, Lo exhibiré. Volvió lentamente a Nausicaa. Nada había allí. Se dijo, que no pudiera arreglar. La envolvió en paños húmedos. Tendría que aguardar hasta el lunes o el martes. No habría prisa ya. La urgencia había desaparecido. Todos los planos figuraban en la escultura. Solo hacía falta un poco de paciencia. Ahora la esperaban tres días felices en compañía de Lucía, de Enrique, de Mitch y de Juan. Bostezó. Se desperezó con el inmenso placer y la misma soltura con que lo hace un gato, distendiendo hasta el máximo cada uno de sus músculos. Se dio cuenta, de pronto, de cuán cansada estaba en verdad. Tomó un baño caliente y se metió en la cama. Permaneció tumbada a boca arriba, contemplando las estrellas por la lumbrera del cuarto. Luego, de allí, su mirada vagó hacia la única luz que siempre dejaba encendida. La bombilla pequeña que iluminaba la mascarilla de cristal. Una de sus primeras obras. Una pieza bastante corriente, pensó ahora. Muy convencional. Era una suerte, se dijo Enriqueta, que una evolucionara. Y ahora, a dormir. El café muy cargado que tomara no la desvelaba a menos que ella quisiese. Hacía tiempo que adquiriera el conocimiento del ritmo esencial que la permitía olvidar y dormir. Una escogía pensamientos, extraídos del propio recuerdo. Y luego, sin entretenerse en ellos, los dejaba resvelar por entre los dedos de la mente. Sin asirlos, sin intentar de entenderlos, sin recrearse en ellos, sin concentrarse. Nada más que dejarlos flotar dulcemente y alejarse. Fuera, estaban poniendo en marcha un automóvil. Se oían también roncos y gritos y risas. Dejó que los sonidos se vertieran en la corriente de su semiconsciencia. El automóvil, pensó, era un tigre que rugía, amarillo y negro, con rayas como las rayadas hojas y sombras. Una selva cálida. Y luego, río abajo, un río ancho, tropical, hasta llegar al mar y al transatlántico a punto de zarpar. Y voces roncas que gritaban adiós. Y Juan a su lado sobrecubierta. Ella y Juan en marcha, mar azul, bajando la escala del comedor sonriéndose desde el otro lado de la mesa, como una comida en la maison d'Hogé. Brisa nocturna. Y el automóvil. La sensación al encajar los engranajes del cambio de marchas. La salida de Londres a gran velocidad. Dulcemente, sin esfuerzo, como si se deslizaran sobre hielo. La subida por la loma de Sobeldón. Lucía. Juan. Juan. La enfermedad de Ridgway. Querido Juan. Empezaba a conciliar el sueño ya. Asumirse en agradable beatitud. Y, de pronto, un desasosiego agudo. Una sensación de culpabilidad que la obligaba a volver a la realidad. Algo que debiera haber hecho. Algo ante cuya ejecución había retrocedido. ¿Nausicaa? Lentamente, de muy mala gana, Enriqueta se levantó de la cama. Encendió las luces. Cruzó hacia la escultura. Retiró los paños. Nausicaa. No. Dori Saunders. Sintió una punzada. Estaba dirigiéndose una súplica a sí misma. Estaba intentando convencerse. Lo puedo arreglar. Lo puedo arreglar. Estúpida. Se dijo. ¿Sabes qué tienes que hacer? Porque si no lo hacía ahora, inmediatamente, mañana no tendría el valor. Era como si una destruyese su propia sangre. Su propia carne. Hacía daño. Sí. Hacía daño. Quizá, pensó Enriqueta, ¿Sintían lo mismo los gatos cuando uno de sus gatitos está muy malo y lo matan? Respiró con fuerza. Luego asió el barro. Lo arrancó de la armadura. Lo trasladó. E informe montón al cajón donde solía almacenarlo. Se quedó allí parada. Jadeando. Contemplándose las manos manchadas de barro sintiendo aún la violencia física y mental. Se limpió las manos despacio con todo esmero. Volvió a la cama con una curiosa sensación de vacío y... Sin embargo, con sensación de paz también. Nausicaa, pensó tristemente. ¿No volverá ya? Había nacido. Sufrido. Contaminado y muerto. Es raro, pensó Enriqueta. ¿Cómo logra infiltrarse en una las cosas sin que una se dé cuenta? No había estado escuchando, ¿no? Lo que se llama escuchar. Y, sin embargo, el conocimiento de la mente ordinaria. Rencorosa. Malintencionada de Doris, había llegado a infiltrársele e inconscientemente le había sugestionado las manos. Y ahora lo que había sido Nausicaa Doris no era más que barro. Nada más que la materia prima de la que, pronto, construiría otra cosa. Enriqueta, pensó, soñadora. ¿Es eso? Pues lo que es la muerte. ¿Es lo que nosotros llamamos personalidad nada más que la formación? ¿La huella o impresión del pensamiento de alguien? ¿El pensamiento ¿de quién? ¿De Dios? Esa era la idea fundamental de Pier Gint, ¿verdad? Vuelta al crisol del fundidor. ¿Dónde estoy yo? Yo mismo. El hombre entero. El hombre verdadero. ¿Dónde estoy yo? Con la señal de Dios en la frente. ¿Se sentía Juan así? Había estado tan cansado la otra noche. Tan desanimado. La enfermedad de Ridgway. ¿En ninguno de qué aquellos libros se decía quién era Ridgway? ¿Qué estupidez? Pensó. A ella le hubiera gustado saberlo. La enfermedad de Ridgway. ¿Juan? Bien. Pues aquí hemos terminado el primer libro. Libro no. El primer vídeo con estos dos capítulos. Por cierto, para aquellas personas que vengáis nuevas. Al final de cada vídeo encontraréis que aparecerá abajo a la izquierda una ventanita que os llevará al siguiente vídeo. Con los siguientes capítulos. Siempre y cuando estén preparados. Claro. Porque si vais al día, pues no van a estar, lógicamente. Y bueno, aquí hemos conocido un poquito a los protagonistas. Y nada, espero que lo estéis disfrutando. Muchísimas gracias por vuestra compañía, vuestra suscripción y vuestros me gusta. Y nos veremos en la siguiente. Hasta luego. Y nos veremos en la siguiente.